enseñar a ver las respuestas de un formulario de Google rápidamente en este video tutorial y si tienes alguna pregunta, pues puedes dejarla en el formulario que te dejo en el primer comentario, valga la redundancia, donde puedes preguntar tus dudas, ponerte en contacto conmigo y solicitar una consultoría si es que la necesitas. Como estáis viendo en mi pantalla, en este caso, tengo diferentes formularios, tengo un formulario de YouTube, formulario de Belfast, y un examen. Estos son formularios que hice en otros tutoriales, te dejo la lista de reproducción con esos tutoriales aquí arriba en las tarjetas, donde básicamente enseñé a hacer encuestas, exámenes, etcétera, poner temporizadores dentro de estos formularios que te puede resultar útil. En este únicamente vamos a ver cómo analizar las respuestas de un formulario. Por eso, vámonos a uno cualquiera, en este caso, por ejemplo, el formulario de YouTube, que es el que tenéis en el primer comentario, y básicamente, puse campos como, por ejemplo, el nombre, el email, la temática del tutorial, satisfacción, pantallazos, dudas, como me habéis conocido, etcétera. Como veis, tengo respuestas aquí, en esta pestañita, y veis que aparecen once. Una cosa importante que yo quiero decir, y voy a ir directamente a la parte de respuestas, es que, si le damos aquí a los tres puntitos, puedo recibir correo electrónico cada vez que alguien responda, básicamente, que nos llegue como una notificación. También puedes seleccionar el destino de las respuestas para ver a qué email te puede llegar, puedes desvincular el formulario si te apetece, descargar respuestas en formato CSV, o abrirlo en Google Sheets, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora, o en hojas de cálculo, que es lo mismo, pero en español. Como veis, tiene diferentes respuestas, y aquí analizamos las respuestas absolutamente de todas las personas, y se ve de forma global. Si, por ejemplo, hacemos scroll down, veremos, por ejemplo, en estas de múltiple opción, pues, por ejemplo, cómo han llegado hasta aquí, puedes ver también la temática del tutorial relacionado, satisfacción del tutorial, etcétera. Puse diferentes preguntas para analizar las diferentes respuestas con vosotros, y que veáis cómo se visualiza. También podremos verlo de otra manera, si le damos a la parte de pregunta, podremos ver, por ejemplo, en la pregunta número uno, todas aquellas personas que han respondido, o sea, es básicamente visualizarlo de otra manera, y si lo vemos individual, pues, podremos ver básicamente los exámenes o las preguntas respondidas por cada persona. Por ejemplo, Jesús, podemos también ver John, podemos también ver Antonio, podemos ver todos individualmente. A mí me gusta más ver el resumen, ya que podremos ver absolutamente todos, y esto, por ejemplo, quiere decirnos que Manuel, esta persona aquí, nos ha contestado con el email este de aquí, y también nos ha contestado, pues, con las siguientes respuestas, todo bien, los pantallazos no ha subido ninguno, etcétera. Bueno, esto es una manera de visualizarlo online, de manera, bueno, pues, fácil y sencilla, intuitiva, pero también puedes exportarlo a Excel, en formato CSV, como te he enseñado anteriormente en el vídeo, o también puedes hacerlo en Google Sheets. Básicamente, para eso, lo que tenemos que hacer es irnos arriba, le das a ver en hoja de cálculo, y luego, bueno, pues, ya podrías verlo, aquí se agrupa, en la marca temporal, es decir, aquí te ve cuándo ha respondido al formulario, qué día, y a qué hora, y a qué minuto, y bueno, pues, aquí aparecen las respuestas asociadas, por ejemplo, Emanuel, aquí está su email, por ejemplo, la temática del vídeo es este de aquí, aplicaciones, Instagram, bla, 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 la satisfacción, las dudas, pantallazos, en este caso no, desde qué plataforma, y si se ha suscrito al canal. Tú luego quieres vincular esta respuesta a Excel, es muy sencillo, te dejo un vídeo tutorial, aquí actualmente las tarjetas, para que le eches un vistazo. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un súper like, me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!